¡Suscríbete! Cada paso es un hombre muerto, una niña muerta, una mujer asesinada. La música es la letralla que manda los aviones, que bailan la fragata, que tocan los fascistas. Cada paso es un reguero de sangre, cada aguado es una fosa común que los muertos amamantan. A lo largo del camino, es largo el camino más que la eternidad, las padres están de mamar a las hijas mutiladas y los muertos pagan las balas que trajeran los bandidos de Alemania, de Italia, de Marruecos. Balada de asesinos, no dejarnos descansar. Y cuando llegamos a Puerto, Puerto de Almería, volvieron a bombardear. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!